¡Ánimo compadre! ¡Nos salen abajo! ¡Ahí está que se anive el Zanpantel, el macizo viejo! ¡Y el chileno, el bravo gordo viejo! ¡Ánimo! ¡Le remáquenle, le remáquenle hijo! ¡Y jeje! Para la raza que trae camarita, saluditos compadre ¡Selensita sople! ¡Eso, y eso! ¡Y el amo! ¡El H.R. viejo, el H.R. dice! ¡Ah! ¡Y jeje! ¡Y jeje! ¡Y jeje! ¡Y jeje! ¡Y jeje! Y arrejúzcala Acomate, comate Acomore ese macizo, González Y ese grito, González Arriba San Andrés, chicos Y arriba Más atrás de Sinaloa